Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del ViajeroAccidental.com Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy nos vamos a Tallín, en Estonia. De esta preciosa ciudad a orillas del Báltico hemos hablado ya en nuestra web. Y en este recorrido virtual nos va a guiar Raquel Calvo, del equipo de los accidentales. Empezamos por el ayuntamiento, en la ciudad vieja. Un poco de historia para conocerlo mejor y la plaza que domina esta parte monumental de la capital Estonia. El núcleo de la ciudad es la plaza del ayuntamiento, Raekoja Plats, y el ayuntamiento, Raekoda. En verano esta gran plaza está llena de terrazas, de cafeterías y restaurantes. En invierno tiene el mercadillo navideño y un gran árbol de Navidad. El ayuntamiento es un edificio gótico construido en los años 1402 y 1404. Arriba está una veleta, viejo Tomás, Banat Tomás, la figura de un soldado medieval convertida en símbolo de la ciudad. En la esquina de la plaza se encuentra la farmacia más antigua de Europa, mencionada en el año 1422. Ahora Raquel nos relata la historia del viejo Tomás, la veleta del ayuntamiento de Tallín, que tiene una historia muy interesante. En la primavera se celebra un concurso de tiro con arco, para ver quién podía derivarte de un disparo, un papagayo de madera situado en un alto poste. Era una tradición anual, seria, reservada exclusivamente para los hombres de familias nobles. Un año, por lo que dice la leyenda, ninguno de los participantes fue capaz de alcanzar el objetivo. Un muchacho valiente llamado Tomás se encontraba entre la multitud. Era de una familia pobre, pero había aprendido a tirar con arco desde su edad, de una edad temprana. Animado por sus amigos, lanzó la flecha, le dio al papagayo y se metió en problemas. Pero en lugar de ser castigado, Tomás fue hecho guardia-aprendiz. Se convirtió en soldado experto, realizó muchos actos heroicos durante la guerra de Livonia y sirvió en el ejército hasta envejecer. Años más tarde, los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que la veleta del ayuntamiento, que tiene forma de un soldado con un gran bigote, se parecía mucho a este heroico soldado y comenzaron a llamar Viejo Tomás en su honor. Hoy en día, el Viejo Tomás, como veleta y como leyenda, es un símbolo muy querido de Tallín. Vámonos ahora a conocer los antecedentes de otra zona monumental de la capital de Estonia. Se trata de la Iglesia de San Olav. La Iglesia de San Olav, o Leviste Quiric, en la Edad Media, era el edificio más alto de Europa. La mencionan ya en el año 1267. Ahora la altura de la iglesia es de 123 metros. De Tallín decidieron construir la iglesia más alta del mundo con la esperanza de atraer a más comerciantes de la ciudad. Pero ¿dónde encontraron un maestro de obras capaz de llevar a cabo esa tarea? De repente, apareció un desconocido y se comprometió a construir la iglesia. Pero pedía más dinero que la ciudad podía pagar. El hombre estaba dispuesto a renunciar al pago, con una sola condición. La gente de la ciudad tenía que adivinar su nombre. El extraño constructor trabajó rápido y no habló con nadie. La iglesia estaba casi terminada. Las autoridades de la ciudad enviaron un espía para averiguar el nombre del extraño constructor. El espía encontró la casa del constructor donde había una mujer cantando una canción de cuna para un niño. Duerme mi bebé, duerme. Olav llegará pronto a casa con el oro suficiente para comprar la luna. Ahora la gente de la ciudad tenía el nombre de ese hombre. Gritaron al constructor que estaba colocando una cruz en la parte superior de la torre. Olav, Olav, la cruz está torcida. Al oír esto, Olav perdió el equilibrio y cayó al vacío. La leyenda cuenta que de la boca de Olav, mientras yacía en el suelo, salió una rana y una serpiente. La construcción de la enorme estructura había requerido la ayuda de los poderes oscuros. Sin embargo, el nombre del constructor se dio a la iglesia de San Olav. Y de aquí Raquel nos lleva a la ciudad alta, la ciudad moderna en lo alto de la colina Tompea. Ahí está la iglesia ortodoxa y el parlamento. Con ello nos despediremos de esta preciosa joya que merece la pena disfrutarse despacio. Lo que más llama la atención en la ciudad alta es la catedral octodorsa rusa de Alejandro Nevsky, con sus cúpulas de cebolla y su ecléptico estilo arquitectónico. Su interior está ricamente decorado con mosaicos e iconos. El arquitecto de esta catedral, Mijail Preobraczensky, también proyectó la catedral ortodoxa de Buenos Aires. Era el arquitecto oficial de la iglesia rusa en aquella época, 1900, y vivía en San Petersburgo. También hizo las catedrales en Florencia, Nilsa, Viena y Sofía. En esta catedral de Tallín empezó su trabajo el recién fallecido patriarca ruso, Alexei II, que procedía de la capital de Estonia. Sus padres eran de origen alemán y emigraron de Petrogrado, San Petersburgo, después de la Revolución Rusa. La catedral ha estado a punto de ser destruida o reconstruida varias veces, pero por suerte la protegieron. Enfrente a la catedral está el parlamento y el gobierno de Estonia. En el castillo y la casa, Tuompea, respectivamente. La torre más famosa del complejo es la Pík Erkman, largo Erkman, del año 1371, y en ella hunde a la bandera nacional Estonia. Adentrándose a Tuompea encontramos la catedral de Santa María, o Tonkirik, construida en el año 1233. Antes era la iglesia de los nobles varones alemanes, alemanes bálticos, que dominaban Estonia, Letonia y Lituania. Incluso durante su pertenencia al imperio ruso, las tierras y el poder estaban en sus manos. Los mismos estonios eran casi no más que siervos. El interior de la catedral está lleno de los escudos familiares de sus feudales y sus tumbas. Justo en la entrada principal encontrará una losa de piedra de gran tamaño que dice Oto Johan Tuve. Este señor a veces se denomina como Don Juan de Tallín. Era un bebedor y mujeriego incurable. Mientras agonizaba, sin embargo, pidió ser enterrado aquí, en el umbral de la iglesia, para que la gente temerosa de Dios, arrodillándose para rezar al entrar, pudiera con el tiempo salvar su alma de sus pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!